La quiropraxia es la ciencia y el arte de manipular la columna vertebral y las articulaciones del cuerpo humano de acuerdo a las enseñanzas originales de David Palmer y de Andrew Taylor Steele, padre de la osteopatía. Ambos desarrollaron sus técnicas hace más o menos un siglo y ambos proceden de Estados Unidos. Ambas técnicas, la quiropraxia y la osteopatía, basan principalmente la efectividad en el empleo de manipulaciones o ajustes sobre la estructura como la columna vertebral. La quiropraxia es el objetivo principal en la liberación de la columna vertebral por la importancia que tiene a nivel de la transmisión de los impulsos nerviosos en todo el cuerpo, por la postura y por la buena funcionalidad de todo el cuerpo. El instrumento principal del quiropráctico son sus manos entrenadas para manipular casi cualquier articulación del cuerpo humano con técnicas que se han desarrollado a lo largo de muchos siglos, con técnicas que ya existían y que han sido estudiadas. La quiropraxia está universalmente reconocida como una técnica de primera elección para muchísimos problemas de espalda y ofrece resultado muy rápido y satisfactorio en problemas de columna vertebral, lumbalgia, lumbago, hernia del disco, ciática, problemas de cervicales, periartritis escapolumeral, codo del tenista, traumatismos, lesiones deportivas. Básicamente cuando una persona padece una lumbalgia existe una contractura de algún músculo paravertebral de la columna lumbar y un desplazamiento o una fijación de una vértebra. En previa relajación de los músculos se realiza un ajuste de la vértebra y el alivio y la descompresión de los nervios es inmediato. Lo mismo se puede decir por muchos problemas de la espalda, de las cervicales, que tienen un cuadro similar, contractura muscular y desajuste intervertebral. Con la quiropraxia relajamos los músculos, manipulamos la vértebra y el alivio e inmediato. Sin embargo, como la columna vertebral controla el sistema nervioso, el cual a su vez controla todo el cuerpo, el efecto a veces de la quiropraxia, de la manipulación vertebral se nota a distancia. Por ejemplo, podríamos tener un efecto en el codo manipulando una vértebra cervical o también en cierto órgano. Por ejemplo, podemos tener un efecto sobre cualquiera de los órganos inervados por los nervios raquídeos gracias a un ajuste vertebral. Podríamos decir, por ejemplo, un alivio de un problema de estómago manipulando la vértebra de 6 o una mejoría de un problema cardíaco manipulando la vértebra de 1 o la vértebra de 4. A su vez, la quiropraxia es muy indicada para tratar escoliosis, problemas posturales. También es indicada para resolver la consecuencia de traumatismo, accidente, caída, golpe, fractura que hayan afectado la integridad corporal. El diplomado en quiropraxia se divide en cuatro seminarios. En el primero estudiamos la pelvis, en el segundo estudiamos la lumbar, en el tercero estudiamos dorsales y costillas y en el cuarto la cervical. De esta forma, iniciamos por las técnicas más sencillas, que son la pelvis, donde también el cuerpo es más resistente. Estudiamos las técnicas de estiramiento biotensiva, la anatomía de la pelvis, la fisiología de la pelvis, el sistema nervioso en relación a la pelvis y las técnicas de desbloqueo muscular y de trust. En el segundo seminario pasamos a la columna lumbar, también aquí, con la misma estructura, anatomía, fisiología, neurología, radiología, estudiamos también la interpretación de rayos X, de radiografía, técnica de premanipulación, técnica de corrección. En el tercer seminario estudiamos las dorsales y las costillas, en el cuarto seminario las cervicales. El enfoque de este curso es eminentemente práctico, es decir, dedicamos un 60% de hora a las prácticas y un 33% de hora más o menos a la teoría, porque al ser una disciplina manual, es muy importante que el alumno aprenda a realizar las manipulaciones. La quiropraxia básicamente consiste en realizar manipulaciones con nuestras manos, por lo tanto el aprendizaje bajo la guía de los instructores es fundamental. Tratamos de formar terapeutas cualificados y que puedan realizar esta profesión con la máxima garantía de seguridad para sus pacientes. Gracias. 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 Gracias.